Quiero darle la bienvenida a esta celebración del aniversario de una institución de la patria como es el Ministerio de Defensa, que ha sembrado y ha acompañado el progreso de Colombia. Hace 57 años, en 1965, nació el Ministerio de Defensa Nacional, pero realmente existe desde hace 212 años, cuando era sección de guerra y luego Ministerio de Guerra y Marina. Soldados y policías de Colombia, cientos de funcionarios han pasado por este ministerio, más de 158 ministros a lo largo de nuestra vida republicana han tenido el honor de ser parte de esta larga historia institucional. Esta es una historia de servicio público por la defensa nacional, por la soberanía, por la estabilidad del Estado, por la supervivencia de las instituciones, pero en especial por el mantenimiento de la democracia, de la libertad y del orden constitucional. Lo que se ha hecho desde el ministerio y desde las instituciones de nuestra fuerza pública es lo que ha asegurado y asegurará que en este país podamos convivir en paz y con tranquilidad. Por eso, este aniversario es una oportunidad para reconocer, para aplaudir a quienes han hecho esto posible por el bien de Colombia. Hoy pido un aplauso para que con quienes su servicio se han entregado por el bien de Colombia, de esta patria, portando con honor el uniforme de la patria en tierra, en aire, en mar y en nuestros ríos. Siempre, los soldados y policías han utilizado todas las capacidades de las instituciones para servirle a Colombia, dispuestos a dar su vida por los colombianos si ello fuera necesario. En estos últimos cuatro años, 425 héroes de nuestra patria perdieron su vida y 3,306 resultaron heridos en cumplimiento de su labor. A sus familias, nuestra solidaridad eterna y el respaldo permanente. Son ellos, héroes de la patria, que han dejado una huella indeleble en la República de Colombia. A lo largo de esta historia colombiana, nuestros soldados y policías han acompañado 16 esfuerzos de paz. Porque así como han estado preparados para enfrentar los desafíos de la guerra y la defensa nacional, también han estado preparados para construir la paz y la tranquilidad. En la pandemia, estuvieron al lado de los colombianos. Distribuyeron 3 millones de vacunas con la Operación San Roque para proteger vidas, como siempre lo han hecho. Con la Operación Renacer, ayudaron a reconstruir el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego del paso del huracán Iota, brindando asistencia humanitaria y estando allí, al lado de los colombianos para reconstruir su esperanza y su futuro. Y ahí, aún están hoy, al lado de esos colombianos. Y quiero reconocer también a quienes desde el Ministerio de Defensa apoyan esa labor noble de los soldados y policías de Colombia, de nuestra fuerza pública, definiendo, ejecutando y trabajando a diario para garantizar que las políticas de defensa y seguridad se hagan realidad. Son más de 400 mil colombianos, militares y policías y más de 600 funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes se han entregado con dedicación en todos estos años para garantizar la seguridad en el presente y en el futuro. Y es esta institución la que hoy recibe estas condecoraciones, porque las instituciones son los servidores, porque las instituciones es el servicio de cada hombre, de cada mujer que se entrega a diario a este trabajo. Hoy, quienes recibieron las medallas del Ministerio de la Defensa en las diferentes categorías, son reconocidos por su servicio, por su trabajo, pero especialmente por su entrega al bienestar y la protección de los soldados y policías de Colombia, por su entrega para que el servicio público se traduzca en más seguridad, en más convivencia y en más tranquilidad para colombianos. Por eso, son merecedores de estos méritos, por los servicios prestados, pero también porque la gratitud debe ser esencia de una sociedad, porque el reconocimiento debe ser pilar para lograr legitimidad y confianza en las instituciones públicas. Gracias a la labor de los militares y policías y de estos funcionarios y de estos ciudadanos que han prestado su servicio y su apoyo a los soldados y policías, hoy podemos decir que en los últimos cuatro años nuestra fuerza pública y el sector defensa ha protegido a los colombianos. Con ustedes protegimos a los colombianos de los símbolos del mal. Logramos un declive estratégico de esas amenazas de los grupos armados organizados, que pasaron a ser seis cuando inició el gobierno del presidente Duque, a tres se desmantelaron los caparros, los puntilleros y los pelusos, dejaron de ser una amenaza para las regiones, capturamos a más de 180 de sus cabecillas, y especialmente a todos esos símbolos del mal como alias Otoniel, capturado y extraditado, como alias Pirri, como alias Matamba, como alias Mayimbu, cabecillas que habían sembrado el terror, la desesperanza y el miedo en muchas regiones colombianas. Hoy podemos decirle a Colombia que buscamos protegerla con todas nuestras fuerzas. Y eso significa también que liberamos a esas regiones del miedo, que los liberamos de los delitos de la barbarie y el terrorismo que tanto los afectó por años. Pero fuimos también tras las fuentes de financiación que nutren esa violencia, ese fenómeno deleznable del narcotráfico, que cega vidas, que roba esperanza a los jóvenes, y por ello más de 391 mil hectáreas de cultivos ilícitos fueron erradicadas. Más de 20 mil 700 laboratorios que en la mitad de las selvas destruyen la biodiversidad, contaminan los ríos y generan la producción de coca que después destruye la vida de jóvenes en las ciudades, en los campos y en las grandes capitales del mundo. Con ustedes, soldados y policías, protegimos a los colombianos en las calles, en los barrios, en los colegios de nuestras ciudades. Hicimos realidad la transformación integral de la policía con tres proyectos de ley, hoy, senadores y representantes que apoyaron esas iniciativas nos acompañaron porque son piezas legislativas que le permiten a Colombia tener más y mejores policías para más y mejor seguridad de todos los colombianos. Con el plan 100 contra el narcotráfico, derribamos más de 143 ollas. Ollas que en la mitad de un barrio, en la mitad de una calle, en la mitad de una localidad generan miedo y violencia. Y por el contrario, capturamos a 28 mil 600 delincuentes que a diario se la pasan amedrentando, enviciando a los jóvenes, generando delitos, atracando, y por el contrario, hoy, están tras las rejas gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional. Más de 11 millones de dosis dejaron de llegar a calles, colegios y parques para salvar el futuro de los niños con esta tarea. Con ustedes también, soldados y policías de Colombia, protegimos los recursos naturales. Por primera vez, una fuerza pública, de acuerdo con la instrucción del presidente Iván Duque, se dedicó a proteger el agua, la biodiversidad y los bosques, el patrimonio más importante del planeta y la riqueza más grande que tiene nuestra nación. 22 mil 300 soldados y policías atendieron el llamado para salvaguardar el planeta y proteger el recurso más preciado de las futuras generaciones de colombianos. Con la campaña Artemisa, no sólo se protegió al país de esa deforestación que debasta la biodiversidad en las selvas amazónicas colombianas, sino que los peores ecocidas fueron capturados. Sólo el año pasado, gracias a esta tarea, tuvo una reducción del 34% de la deforestación en Colombia. Y por primera vez, con la ley de delitos ambientales, criminales como alias Iván Mordisco o en su debido tiempo alias Getir Duarte, fueron judicializados e imputados como ecocidas, porque además de generar terror, también destruyen el medio ambiente. Y con ustedes, con esta cúpula, con estos generales, con estos almirantes, también buscamos proteger el valor de nuestras fuerzas. Dejamos hoy unas fuerzas militares y una policía más fortalecidas, con más recursos, con más capacidades, proyectadas al futuro para cumplir su función constitucional, de garantizar la soberanía de esta patria, de proteger la vida de los colombianos, de honrar el valor de nuestra democracia, como sucedió en las últimas elecciones. Se sancionó la ley del veterano, que reconoce a los más de 250 mil héroes de esta patria que sirvieron a Colombia. Se expidieron los decretos para lograr beneficios en vivienda, en salud, en recreación, emprendimiento y educación. Además, trabajamos para lograr fortalecer la justicia penal, militar y policial. Hoy, una unidad más independiente que avanza a partir del próximo primero de julio a un sistema penal acusatorio. Una tarea pospuesta desde el año 2015 que materializamos para garantizar el debido proceso, el reconocimiento del derecho operacional y dar las garantías jurídicas que se merecen los héroes de la patria. Todo esto lo logramos juntos, lo logramos con ustedes y con cada una de sus familias porque la esencia de una sociedad es la familia y por eso hoy reconocemos también a las familias. Por eso hoy la familia que es el pilar de una sociedad también es el pilar de una institución y de las fuerzas militares y de la policía. Porque son las que nos acompañan, son las que nos motivan, porque se levantan a diario no solo a servir a Colombia y a cada uno de sus funcionarios porque al lado tienen un hombre, una mujer, unos hijos, unos padres que merecen también reconocimiento por el trabajo, el apoyo a cada uno de los funcionarios de nuestra fuerza pública y del ministerio. Los invito, funcionarios del ministerio, los invito a los ciudadanos que nos acompañan a compartir con orgullo estos resultados por Colombia. En seguridad siempre hará falta más. Cada colombiano asesinado, cada artefacto explosivo, cada asesinato de un líder social nos duele y por supuesto no debería existir en una sociedad. pero ha sido esta fuerza pública la que a lo largo de estos cuatro años y en especial con los funcionarios del ministerio de defensa se han entregado para cumplirle a Colombia. Por eso, con orgullo, hoy presentamos estos resultados para que la historia del heroísmo de nuestra fuerza pública sea siempre reconocida y jamás olvidada. El reconocimiento se gana con hechos, con resultados y el honor se ancla en el corazón cuando hay principios firmes y se cumple con el deber. Soldados y policías de Colombia, ustedes han cumplido con su deber. Lo logrado por nuestros soldados y policías, por los funcionarios del ministerio merece ser reconocido, merece ser valorado porque son dignos de llamarse héroes de la patria. La Fuerza Aérea tiene hoy 102 años de historia. La policía tiene hoy 131 años de historia. Nuestra Armada Nacional tiene 198 años de historia y nuestro glorioso Ejército Nacional tiene 211 años de historia. Y es durante este largo tiempo de esta historia sobre el esfuerzo y el sacrificio de estas instituciones y de los soldados y policías que los han conformado en todos estos años que hoy podemos tener un mejor presente especialmente también la posibilidad de un futuro más esperanzador. Por eso también hoy desde esta tribuna reconocemos y esperamos que la sociedad también valore a los 403 mil 352 miembros de la Fuerza Pública que son víctimas de delitos de guerra de la FARC durante todo este periodo de tiempo en los últimos 50 años. A ellos se les afectó su integridad y su dignidad. A ellos se suman los otros 9 millones de colombianos víctimas o desplazamiento forzado de homicidio de secuestro de tortura. Por eso también hoy valoramos reconocemos y esperamos que su voz y que su memoria sea honrada. Por eso para visibilizarlos desde el Ministerio el año anterior coordinamos un espacio para que todo ese esfuerzo fuera materializado en un informe de aporte a la verdad. Un aporte que contribuya a la verdad y que permita también a estas víctimas de Colombia a los miembros de la Fuerza Pública víctimas de esos crímenes de guerra que también puedan hacer un aporte a la construcción de la verdad. Ese esclarecimiento de la verdad como dijo ayer el presidente Duque es un esfuerzo de muchos años que el actual gobierno que el actual ministerio que nuestras actuales fuerzas acompañaron con respaldo institucional. Desde el ministerio publicamos en febrero el informe aporte a la verdad para hacer una contribución a esa verdad histórica. Pero yo creo que la verdad la verdad debe ser total que la reputación no se baraja como en una naipe en el que se mezclan y se revuelven todas las cartas con otras a cada quien que asuma la responsabilidad que les corresponde. las instituciones de la fuerza pública tienen una reputación histórica y milenaria centenaria en este caso una historia comprobada de honor de gloria y heroísmo y es por eso desde la misma institucionalidad que nosotros hemos tenido cero tolerancia con quien manche el honor del uniforme. han habido responsabilidades individuales de los que no cumplieron su deber y se alejaron de la legalidad y ellos deben ser procesados investigados y condenados pero las condiciones y las responsabilidades individuales de algunos que no cumplieron deben ser específicamente individuales no se puede juzgar a una institución y a cientos de miles de hombres y a esa institución por la actuación individual de algunos mientras que otros lo que han hecho es construir historia con dedicación con compromiso y servicio a la patria menoscabar la reputación de las instituciones de la patria es menoscabar lo que hemos sido como nación y lo que seremos como nación en nuestro futuro hay que reconocer lo construido por todas las instituciones a lo largo de nuestra historia si hoy bien persisten injusticias si hoy hay procesos que aún muestran colombianos excluidos la violencia no puede justificar en nombre de esa exclusión la pobreza o la inequidad y no se puede justificar en ella Colombia entera debe reclamar más justicia social pero de ninguna manera la injusticia social puede justificar el crimen y la violencia frente a los otros colombianos o las instituciones han habido y hay grupos criminales que actúan con sevicia y que actuaron con sevicia contra la ley y contra los colombianos y son ellos los que tienen que asumir su responsabilidad histórica con la violencia de Colombia una sociedad como la nuestra tiene que valorar el trabajo honrado esmerado y dedicado de muchos y rechazar el actuar de los grupos ilegales que son los que tienen que asumir la mayor responsabilidad de esa violencia no puede ser que el estado las fuerzas militares la policía y el resto de los colombianos los trabajadores los campesinos los estudiantes las madres cabeza de hogar o los empresarios que trabajan en la legalidad y que han logrado con tanto esfuerzo a diario porque son ellos los que se levantan con dedicación a cumplir su tarea a acatar la ley a cumplir sus responsabilidades en cada puesto de trabajo que sean ellos hoy después de tanto esfuerzo en donde se considere que los responsables de la violencia somos todos y no necesariamente los más violentos como deben ser por eso a esos millones de colombianos y miles de colombianos y a los que han hecho esas instituciones se les debe respetar y se les debe dignificar somos hoy una mejor nación con muchas carencias aún con muchas injusticias pero hoy somos una mejor república por las instituciones que hemos construido por nuestra fuerza pública por la justicia que hemos construido por supuesto las instituciones que hemos construido son perfectibles y en ello y en esa marcha debe ser una tarea constante para cada funcionario la mejora constante de las instituciones permite más legitimidad de la democracia y un mejor futuro para todos las mejoras en las instituciones por supuesto que son bienvenidas pero no se puede la historia reescribirse para quedarle debiendo a los victimarios atribuyéndole responsabilidades al resto de la sociedad que el propósito de unión que este propósito de unión nos lleve a mejorar como sociedad y que se asuman las responsabilidades con la proporción que corresponde que la búsqueda de esa verdad total continúe y que los reflectores del acuerdo de la Habana no se enfoquen en algunos sino realmente se enfoquen en los verdaderos victimarios que sean esos reflectores los que le permitan a todos conocer la verdad pero la verdad que todos tienen que aportar que los reflectores de esta historia iluminen a la fuerza pública para reconocerla para escucharla porque también tienen una verdad que debe ser oída valorada y tenida en cuenta ojalá que el Ministerio de Defensa y todo el sector de la defensa siempre sean ese respaldo institucional que valora esa dignidad ese sacrificio ese heroísmo de cada soldado y policía de Colombia que rindamos siempre honores a los héroes caídos en el cumplimiento de su misión que rindamos siempre honores con gratitud a esos miles de colombianos que vienen de campos y ciudades a servir a la patria con dignidad con altura que orgullo tenemos de trabajar al lado de soldados y policías que honor ser parte del Ministerio de Defensa Nacional gracias a todos porque en este periodo de tiempo con todas nuestras fuerzas protegimos a Colombia muchas gracias